Bueno, en este museo pueden encontrar muchos objetos y ropa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, realmente tenemos muchas salas y muchas cosas para ver. Y bueno, el viernes vamos a tener dos intervenciones. Una de ellas va a ser, vamos a contar con la presencia de la cantante lírica Minnie Martínez y con la escuela de violín de Luisina Brozzi. Así que bueno, estamos muy contentos y bueno, creo que va a ser una noche muy linda, como lo es todos los años. También está relacionado con los diferentes tipos de trabajo de la época, como por ejemplo la herrería, la barbería, la farmacia. Y bueno, yo creo que mucha gente se emociona al ir porque recuerda a sus familiares y su infancia también. Así que bueno, es muy muy lindo. Todos los museos son hermosos para conocer. Bueno, el Ecomuseo se llama así, el Ecomuseo Balear, porque eco significa entorno. Y nosotros hemos compartido con el entorno, los socios, allegados, integrantes de la Casa Balear, hemos compartido la inquietud de armar ese museo. Entonces ellos nos han aportado, nos han regalado, nos han dado los objetos que hay. No son objetos comprados, no son objetos que nos vienen de otros lugares o muy actuales. Hemos logrado ubicar objetos de los primeros inmigrantes y de los que siguieron llegando de Baleares hasta 1950. Los nuevos ya no los integramos prácticamente. Los nuevos que pueden traer las personas que han ido a visitar Baleares, que les ha gustado mucho Palma de Mallorca, que les ha gustado mucho Ibiza, donde Messi tiene sus lindos hoteles o cualquier otro lugar de Baleares, porque son cinco islas las más importantes y más turísticas. Bueno, entonces nosotros tenemos objetos antiguos que trajeron los propios inmigrantes.